El Pueblo de Vago El Pueblo de Vago El Pueblo de Vago El Pueblo de Vago Y fue el teniente al mayor Hicimos el decomiso La avioneta se escapó Traíamos varios heridos Pero un doctor muy amable Nos ayudó en el camino El doctor nos sorprendió Y se llevó el decomiso Después que nos amarró Nos dijo yo soy Emilio Y al pasar por Cianurí Él mismo nos mandó auxilio Le concedió su gusto A don Emilio Quintero Le enterraron con la banda Le rezaron una misa Dejo muy grato recuerdo El Pueblo de Vago El Pueblo de Vago Con los broncos de Reynosa